Era la una y veinte de la madrugada cuando el servicio de emergencias recibía la alerta. Cerca de 100.000 toneladas de neumáticos se estaban ardiendo sin control en el vertedero de neumáticos de Seseña y muy cerca de la localidad madrileña de Valdemoro. Ha estado lloviendo todos estos días a raudales. La verdad es que llama la atención que lloviendo como ha llovido y estando encharcado que han tenido hasta problemas los bomberos para entrar por el barro, pues de la noche a la mañana aparezca el incendio. Las personas que lo han detectado, que son las trabajadoras precisamente de la estación de servicio, vieron claramente que empezó en la Comunidad de Madrid, en Valdemoro, porque la parcela es conjunta, que empezó en una esquina y eso pues casi sospechar. Pero bueno, tampoco quiero anticipar. Más de ocho dotaciones de bomberos del Consorcio de Toledo y la Comunidad de Madrid trabajan desde hace más de 15 horas en sofocar esta densa nube de humo negro de más de 20 metros de altura. Es muy difícil trabajar en ataque directo porque la intensidad y la altura de las llamas lo que nos obliga es a hacer ataques indirectos y sobre todo una tarea muy buena que están realizando las máquinas. Se las está dirigiendo para que realicen unas barreras, que haya una separación del combustible y como digo, se acoten parcelas lo más pequeñas posibles y que en breve tiempo se extingan. Dotaciones aéreas y terrestres que trabajan en una zona de difícil acceso y cuyas labores se complican además por la cercanea de las líneas de alta tensión. Que ha provocado o ha aumentado las dificultades de intervención. Con este cortafuegos que se está realizando por parte de los servicios de emergencia, pues intentamos que no se extienda más el incendio. A la una de la tarde se elevaba la alerta al nivel 2 dentro del Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha. Solicitaban así la incorporación de dos hidroabriones del ejército a las tareas de extinción. Lo que se trata ahora en este momento, como he dicho anteriormente, es ayudar para que este problema, que puede ser grave, pues se solucione lo antes posible. Mensaje de tranquilidad desde el gobierno regional a todos los vecinos de las localidades cercanas, porque todas las alertas de seguridad están planteadas y el mayor problema, dicen, es el problema ambiental. Estamos en un momento en el que podemos decir que está enfocado el asunto, vigilando milimétricamente lo que está pasando y teniendo al tanto a la gente con máxima transparencia. Desde el año 2000, el cementerio de neumáticos de Seseña estaba buscando una solución para la retirada y limpieza de estos residuos. Estamos en conversaciones desde hace tiempo para resolver el problema precisamente de los neumáticos que se almacenan en esta parcela. Teníamos un proyecto ya presentado a la Comisión Europea recientemente y evidentemente este incendio viene a trastocar estos planes de recuperación. Estas son las imágenes térmicas del incendio. Altas temperaturas por la quema de neumáticos y un viento de más de 25 kilómetros por hora que dificultan los trabajos de extinción, aunque se espera que a partir de esta tarde empeoren las condiciones climáticas. Lo que puede provocar es que la columna de humos caiga y la contaminación atmosférica sea mucho mayor porque va a precipitar todas las partículas sólidas que van en suspensión. Un incendio que de momento está controlado y perimetrado, aunque las tareas de extinción podrían alargarse durante varios días o incluso varias semanas. Gracias por ver el video.